Las atenciones son para tu pareja. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí pensando en las atenciones de la pareja. Ya, las atenciones para tu pareja, Luis. Te voy a contar algo. Ayer nos mandó una amiga una historia por privado, ¿no? Porque ya está pasando una situación que obviamente no todas las parejas... que todas las parejas, yo cacho que sí la han pasado, ¿eh? Y me cuenta esta chica que está comprometida con su novio y cuando están juntos, él pasa hablando por WhatsApp con sus amigas. Ok. Y no solamente con una, sino con varias. Le manda corazones, le manda cariño. Ya. O sea, y delante de ella. Y me dice, ¿yo qué puedo hacer si yo estoy enamorada y yo veo que él...? Para mí eso es un engaño. ¿Tú qué crees, Luis? Mira, no todos los hombres son iguales, de verdad. Claro. Ok. Está por costumbre mencionan, ¡Ay, todos los hombres son iguales! ¿Y a qué se refieren con eso? En muchas situaciones. Una de ellas es cuando va la pareja, el hombre y la mujer caminando, pasa otra mujer y el hombre voltea a ver a la otra mujer. Sí. Eso es, y ahí se deriva una frase de que todos los hombres son iguales, o sea, andan viendo por aquí, andan viendo por allá. O sea, cosa que no todos los hombres son iguales, ¿ok? Ahora, hay muchos hombres que abusan de ese dicho, abusan de esa etiqueta a la cual nos han colocado a los hombres y se escudan precisamente con eso. Ah, pues como dicen que todos los hombres son iguales, entonces tienen el descaro de voltear a ver a otra mujer cuando van con su mujer. Mira. Pero algo que te voy a preguntar, entonces el hombre cacha la onda cuando dice, ah, no, esta está completamente enamorada y me va a aguantar todas mis cosas que hago. No, no, es, no la mayoría, ciertos hombres, vuelvo a repetir, abusan de eso, de la etiqueta que se tiene, ¿no? De que, bueno, se le perdona porque es hombre, porque todos los hombres son iguales. ¿Y por qué no lo puede hacer una mujer? No, pues también lo hacen, lo hacen de forma discreta, vaya. Ah, ya. Ahora. Somos más sutiles. Sí, fíjate, de repente, la mujer hace menos problema cuando descubre, no, al revés, perdón. Sí, la mujer hace menos problema cuando descubre que el hombre está viendo a otra mujer. ¿Aunque sea por las redes sociales? Es lo mismo. Ahora, si de repente el hombre ve que su mujer mira a otro hombre, entonces, tremendo show. Claro. ¿Me explico? Ahora, aquí está el detalle, mira. ¿Pero qué puede hacer nuestra amiga que le está pasando mal? Que, o sea, no están casados, pero tienen una relación. Dos cosas. Número uno, ser honesta con ella misma, ¿ok? diciéndose de que no todos los hombres son iguales. Y tiene que hablar con él, mencionarle de que le molesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy completamente seguro, casi seguro, no digo al 100%, porque siempre hay un margen de error, de que ella le ha pasado eso. O sea, se la ha pasado. ¿Me explico? A lo que me refiero es que muchas personas, muchos hombres le dicen a la mujer, ¿verdad, mi amor, que a ti no te molesta que yo ando viendo otras de tomos? Mientras no coma, pues no importa que vea el menú. Y eso lo hacen a veces jugando con otras parejas, con otras amistades. No, mi mujer no se molesta, porque pues realmente, ¿qué hago? Nada más se está viendo el menú, no estoy comiendo. No, pero es que es diferente. a ver, a ver, es lo mismo, es lo mismo. Déjame explicar. Es diferente cuando el hombre le empieza a mandar corazones a las chiquillas. Es lo mismo, es lo que le está permitiendo. Mira, escucha, mira, mira, es diferente cuando empieza a mandar corazones a las chicas y cosas románticas. Eso ya no es un juego. Está abriendo la puerta desde un inicio. Y si no es honesta con ella misma, ¿ok? ¿Sabes qué? A toda mujer, yo, mira, yo conozco muchas personas, parejas, que me han dicho, el hombre enfrenta a la mujer. Y la mujer lo afirma. Oh, no, ¿verdad? Mi mujercita, que tú no te molestas cuando yo veo a otras mujeres. No, no, mi amor, o sea, no pasa nada. Tomo mientras no comas y nomás ves el menú. Eso es una... ¿Y dónde es eso, por favor? Eso es una mentira. ¿Y dónde es eso? A toda mujer, a todas, a todas, les incomoda que su hombre vea a otra mujer. Bueno, también, algunas chiquillas también le molestan que los hombres vean películas. No, para adultos. bueno, mira, ahí es otra cosa, esa es harina de fructos. Es que eso también le molesta a algunas mujeres. Ese es otro tema, ese es otro tema. Vamos a concentrarnos en lo que estamos hablando. Mira, es inadecuado, completamente inadecuado, que un hombre, cuando está con su pareja, mire a otra mujer. Es que no solamente cuando estés con la pareja, cuando no estés tampoco. bueno, no, 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 mira, ya la... ¿Qué le dicen chiquillas? La cuestión es la siguiente, y te voy a decir a usted así sin ningún rodeo, que yo, ¿por qué? Porque tenemos la plena confianza, o sea, cuando una persona, ¿ok? Vamos a decir, y te voy a poner como ejemplo. No, no me pongas a mí como ejemplo, ya yo estoy choreada con la ley, con a mí con el ejemplo. Te voy a poner como ejemplo. Hay mucho ejemplo en todo el mundo. Y te lo digo por lo seguro que soy yo. Ya, a ver, ¿qué onda? Vamos a decir que... Despláyate, despláyate. De repente tú como mujer, ¿ok? Tú como mujer, ve a su nombre, ¿ok? Que sea tu tipo vaya, ¿ok? No significa que vaya, a ver, inconscientemente a lo mejor lo volteas a ver. No, yo no soy así. ¿Por qué es tu tipo vaya? No. ¿Por qué es tu tipo? Ahora, ¿qué pasa? Lo es porque la naturaleza, ¿me explico? La naturaleza, pero mira, escúchame una cosa, es mucha la diferencia en de que voltees a ver a alguien que sea tu tipo y que le agregues, ya si le agregas el a lo más ordinario que hay, porque yo, yo, incluso yo he escuchado a unos hombres que hacen con el diente así, a lo más ordinario que hay. Se saborean, se saborean, no, no, Entonces, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Ahora, vuelvo a repetir, el hombre, la mayoría de los hombres y las mujeres, o sea, hombre y mujer, por la naturaleza, voltean a ver, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia entre, entre la palabra, ya, pido la palabra, no todas las mujeres somos iguales y yo no soy así, no todos los hombres, no todos los hombres son iguales, de andar volteando, o sea, no manches, o sea, yo no volteo, nomás mi ojito se da la vuelta en una esquinita y nada más, o sea, yo no me volteo, así que ubícate. Vamos a regresar al tema, mira, ¿por qué? porque, vaya, es completamente inadecuado, completamente, no, no, no es que no es obviamente, ¿qué le podemos decir? No mira, escúchame una cosa, ok, es que no es obvio, ni nada, el problema es de que la mujer, y ahorita vamos a decirlo de esta forma, porque es, la pregunta viene de la mujer, de qué pasa, porque su hombre, le manda mensajes, cariñosos, amistades, amigas, corazón, también me dijo, eso te voy a decir que, ¿por qué? Porque ella lo ha permitido, ok, porque ella no se ha dado el lugar, porque en algún momento, si hace memoria, a lo mejor, él, con plan con maña, le preguntó, ¿verdad que no te molesta? ¿verdad que no? Y dejó pasar, entonces dejó esa puerta abierta, dejó esa puerta abierta, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Pero puedo hablar, mira, sí, o me quiero que haya mejor, sí, no, mira, ¿qué es lo que debe de hacer? Lo que ella, y todas las mujeres, deben de hacer, ok, es, y los hombres también, cuando haya algo, que les incomoda, decirlo, y que no tengan miedo, a que vayan a tener una respuesta, que no sea la que ellos, o ellas quieran escuchar, es que también pasa eso, Luis, porque, la mujer también tiene miedo, de quedarse sola, no, es que no tiene, porque tiene miedo, hay un mundo de cosas, que la mujer se le pasa por la cabeza, inseguridades, y muchas cosas más, o sea, hay que entenderla también a ella, por lo que está pasando ahorita, ¿no? No, no, sí, sí, pero tú crees que tiene que hablar con él así, las cartas sobre las guías, y pa, 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 sí, sí, ¿por qué? porque si no lo hace, simplemente va a extender, el sufrimiento, porque de esto va a derivar otra cosa, mira, no sé si estén o no casados, pero si de repente todavía no están casados, no, no sé si viven juntos, creo, ahorita, vaya, son mensajes que le está mandando, frente a ella, según mencionas, de corazoncitos, y besitos de acá, o sea, halagando a otra mujer, en frente de ella, imagínate, si eso es ahorita, ¿qué más será? un ratito, pues sabes que, no quiero ni mencionarlo, o sea, entonces, ¿de quién es la culpa? no es culpa de él, no es culpa de él, no, no es culpa de él, tampoco es culpa de ella, es culpa de la cultura, de las costumbres, lo que eso no se hace, esto sí se hace, entonces, ¿y no tendrá que ver eso también? no, sí, claro, claro, a ver, una pareja de aquí, o de México, o de Chile, ¿piensan todo lo mismo? ¿son diferentes modos? la costumbre, el lavado de cerebro, que nos han metido desde pequeños, a eso voy, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa a ser? rompe el molde, porque yo he escuchado siempre que dicen que el hombre mexicano es machista, pero el hombre chileno también es machista, rompe el molde, el hombre argentino también es machista, déjame, me salgo un poquito, no solamente del tema, pero lo mismo, hay personas que, les agrada eso también, ¿de qué? juegan entre pareja, a conquistar a otras personas, entre ellos, son cosas más grosas, pero, ahí están los dos, también ya de acuerdo en eso, sí, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa, claro, pero, eso es otra cosa, mariposa, te lo digo porque hay variantes, hay variantes, entonces, no podemos tampoco juzgar, el punto es el siguiente, si ella, se siente incómoda, tiene que hablarlo, claro, claro, y si, y si él elige, o sea, si él elige, no hay, no hay malo, ¿tú por qué crees que el hombre hace eso? ¿Porque ya, ya no le gusta la novia, o porque quiere haber, por machismo, por costumbre, porque así se hace, porque todos los hombres son iguales, ok, pero, ya está en la pareja, o sea, que tú crees que lo hace, porque dice, a ver, a quien conquisto, o a quien le embole la perdista, para demostrarle su hombría, para demostrarle su machismo, porque así supuestamente son las cosas, ahora, hay muchas personas que van a estar de acuerdo de esa forma, y así van a ser felices, si ella, no está a gusto, le incomoda, y no es feliz, que hable, tiene que hablar, tiene que hablar, y si no hay de acuerdo, entonces, sabes que, claro, sabes que, me incomoda, porque es algo grave, es algo grave, para mí eso ya es un engaño, vuelvo a repetir, hay personas, para mí eso es un engaño, hay personas que juegan de esa forma, e incluso, les gusta, y también está bien, o sea, aquí no hay malo, ni bueno, aquí la cuestión es de que, siempre y cuando, los dos, estén de acuerdo, y a gusto, y ninguno se siente incómodo, entonces, eso es lo correcto, entonces, para redondear, que le decimos también, para redondear, es de que ella tiene que ser, como te voy a repetir, honesta, con ella misma, y quererse ella, si se siente incómodo, de que su pareja, ande halagando, a otras mujeres, que vaya, dentro del sentido común, es inadecuado, pero dime tú, tú eres hombre, eso ya es un engaño, verdad, no, 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 es que, como que no, eso claro que es un engaño, si le están mandando corazón, a otra tipa, o cosas bonitas, para mí, ya es un engaño, te voy a decir que es, te voy a decir que, mira, un engaño, obviamente, hay que definirlo, un engaño, es cuando la persona vaya, y vaya, lo engaña, o la engaña, ya de una forma, muy, 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 cruda, ya tenía relaciones, aquí te va, no es engaño, te voy a decir que es, es falta de respeto, eso es lo que, y engaño también, o sea, no, es que, lo bueno de esto, mira, lo bueno de esto, es que, esto me gusta hacerlo así, porque, nosotros pensamos diferente, ¿entiendes? y aquí las cosas son como son, hay que decirlas como son, como tú piensas, como yo pienso, si se siente mal, es porque está la cosa mal, entonces simplemente que le expresa su pareja, si él está volteando para otro lado, quiere decir, quiere decir que no está bien la relación, ya redondeamos mucho, es bien sencillo, una vez más, ya para finalizar, si se siente incómoda, y le incomoda a ella, le tiene que decir a él, si él no le importa, entonces no la ama, exactamente, no la ama, entonces, ahora todo lo contrario, imagínate que bonito va a ser, de que ella le diga, ¿sabes qué? eso que haces, para mí, no es adecuado, porque me hace sentir menos, ok, veo que halagas a otras mujeres, en vez de a mí, tu atención, se la estás dando a alguien más, y no al 100% a mí, y qué bonito va a ser, que él entienda, porque a lo mejor está distraído, y se lo entiende, entonces otra cosa, pero qué bonito va a ser, de decir, ¿sabes qué? tienes toda la razón, estaría equivocado, estaba actuando mal, y de hoy en adelante, mi atención plena, al 100% va a ser solamente para ti, ahí, la cosa cambia, pero, si le vale, ya estás otra vez con tu idea, según a tus amigas, las viejas están diciendo, que me digas esto y lo otro, ya es otra cosa, pero bueno, vamos cantifinando, vámonos mejor, o sea, amiga, ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, un simple consejito, mandaste este mensajito anoche, con todo cariño, y usted póngase, bien las falditas, y ya sabes lo que tienes que hacer, así es, ok, y gracias, por, confiar en realidades con Clara, ese es nuestro punto de vista, exactamente, no tenemos la plena razón, simplemente lo hablamos, por la experiencia, que la vida nos ha dado, exactamente, verdad, entonces, eso más que nada, ok, ok, dejen sus comentarios, y vámonos, y qué onda, vámonos ya, vamos a ver por ahí, a ver qué vemos, dices que tú, el ojo puede irse, pero no voltear la cabeza, ahí ya no cuenta, ya no, ok, y, 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 y. Gracias por ver el video.